Señoras y señores, grandes señores, Gerald Travis, tus saludos Gerald, tus saludos, gran carrera, ¿a quién le dedicas la competencia? A mi mamá y a mi papá. Gran carrera, pensabas las cosas se ponían difíciles por un momento, ¿no? Sí, se ponían difíciles en las cortas, cuando cortábamos las 50. Perfecto, gracias Gerald Travis. Vamos con la categoría, cuidado con el niño. MX-1, MX-2, partimos con los que están. Partimos con los que están en la categoría MX-1, MX-2. Levántense muchachos, levántense muchachos, Thiago Lobo. Avanzamos ya, avanzamos. Seguimos en avanzada. MX-1, MX-2, nos va a faltar tiempo muchachos, hay que avanzar. MX-1, MX-2. Hay que sacar a los niños, los papitos, hay que sacar a los niños. Hay que sacar a los niños de la zona de peligro. ¡Saludos, campeón! Hola. ¿Feliz después de esa caída? Bien, en esa caída. ¿A quién quieres agradecer? A mi papá, Mola Snansky. Cinco de Wiping, del doble estándar. Muy bien, campeón. ¡Bien!